Tanque, Morales indicó que Toluca fue formado para aspirar al título. El uruguayo Carlos María Morales, técnico interino de Toluca, afirmó que la escuadra mexiquense la armó Ignacio Ambriz para lograr el título de torneo Apertura 2023 de la Liga MX y es lo que quiere lograr. Creo que este equipo está formado para pelear el campeonato. Nacho lo armó para eso. Creo que el objetivo debe ser ganarle a Puebla para asegurar la liguilla ya que te daría tres semanas para trabajar, dijo. En entrevista para Espacio Deportivo El Charrúa, indicó que su debut fue positivo luego de imponerse 3-1 a San Luis, duelo en el que reconoció que tuvieron algunos aspectos que no fueron de su agrado. Creo que lo sentí bien, a los pocos días de trabajos. Se agregó al gran trabajo que tenía, se le agregaron unos ingredientes para amalgamar la idea que uno tiene, el equipo se comportó a la altura. Quizá nos faltó un poco más de contundencia y control de juego, apuntó. Indicó que más allá que le causó sorpresa el haber tomado las riendas del equipo. Destacó que, a veces en las oportunidades lo más importante es estar preparado. Suplir a uno de los mejores técnicos de México no es fácil y conforma a un gran plantel. El fútbol es así. Hay que estar preparado si creemos que con el cuerpo técnico podemos hacer un gran trabajo. El acuerdo es que al final se evaluará. Si el trabajo es bueno tenemos opción para seguir trabajando en la primera división. Externo. Asimismo, de cara al juego de este martes ante el Puebla dentro de la fecha 14 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, destacó la dificultad de su rival. Es un rival que ha complicado a todo el mundo. Nadie le ha pasado por encima. Es un equipo que mantiene un nivel de juego. Trataremos de hacer un partido inteligente y sacar el resultado, sentenció. María Morales toma el timón del conjunto choricero en la zona de Liguilla. Cuando restan cuatro partidos para que finalice la temporada regular, después de que la directiva decidió de prescindir de los servicios de Ignacio Ambriz. Las oportunidades se presentan cuando menos esperas y les decía a mis jugadores que se prepararan para cuando los necesitaran y eso hice yo. El fútbol no tiene misterios. Hay que prepararse, trabajar y sé que las cosas me van a salir bien, dijo en su presentación. El entrenador formó parte de la época dorada del Toluca cuando el equipo era prácticamente imbatible. Logró dos títulos de Liga en 1999 y 2000. Recientemente entrenaba con las fuerzas inferiores de los Diablos. A mí me dijeron que estaré hasta fin de torneo, pero tengo la ilusión que las cosas van a salir bien. Los Escarlatas buscarán finalizar el torneo en zona de Liguilla, su cierre de torneo. Además, de San Luis será ante Puebla, Santos y Mazatlán, mientras que Carlos María Morales intentará conseguir su primer triunfo como técnico del máximo circuito.